Vio a causar polémica por la portada que dedicó en su último número, o en su más reciente número, a los atentados del pasado martes en Bruselas. En la ilustración aparecen partes de cuerpos junto al cantante belga Stromae. El artista pregunta, ¿Papá, dónde estás? En alusión a una popular canción dedicada a su padre, quien murió en el genocidio de Ruanda en 1994. Varios miembros cercenados responden aquí con la bandera de Bélgica como telón de fondo.